A partir del mes de febrero, estamos ampliando la zona que ya teníamos de Chaco y Formosa a partir del 2018 y ahora la ampliamos a la zona de Misiones y Corrientes y físicamente acá en Posadas. ¿Hoy van a comenzar a ser concesionarios de Mercedes? No, nosotros somos nombrados a concesionarios de Mercedes en enero del 2018 para la zona de Chaco y Formosa y ahora a partir de este año febrero nos extendieron la zona a Misiones y Corrientes. ¿Y el trabajo de ustedes entonces a partir de ahora, cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo se diagrama? No, o sea, nosotros ya éramos concesionarios anteriormente de otra marca en las cuatro provincias, por eso tenemos más o menos ya toda la empresa, en realidad la parte más administrativa está acá en Misiones, en Oberá físicamente, entonces como que estamos ya en la zona con el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Así que más ampliando con toda la gente que ya era parte del concesionario anterior que nosotros los tomamos como parte de nuestra empresa para armar, para estar físicamente en este lugar. ¿Cómo se hace para dar un paso como empresa en una época tan difícil para el país? Y sí, ese sí es un desafío, la verdad que sí, fue algo muy... Cuando empezamos la verdad que no había esta incertidumbre que hay hoy, ¿no? Pero bueno, creo yo que la única manera es apostando a trabajar como siempre hicimos, siempre fuimos una empresa dedicada a esto, siempre nos dedicamos únicamente a la parte automotriz, ¿no es cierto? En ventas de autos, bueno, camiones, éramos concesionarios de camiones, bueno, ahora empleamos Mercedes-Benz, tiene toda la línea, camiones, vans, autos, así que bueno, es un desafío, pero bueno, hay que darle para adelante como siempre, con trabajo únicamente, no hay otra... ¿Los autos de alta gama registraron en los últimos tiempos una caída en las ventas? ¿Cómo fue el impacto? Y los autos de alta gama, sí, tuvieron una caída el año pasado, en el mes más o menos de septiembre, primero tuvieron una caída en el mes de junio, después se cayó un puntito más en septiembre, después, bueno, fue progresando, fue mejorando, ¿no es cierto? Hasta ahora, hasta el mes de julio, el mes de julio tuvo una caída de venir en un mes récord para nosotros en venta de autos en julio, después de varios meses que venía en caída, venía levantando de a poquito y en julio fue muy bueno y en agosto, con lo que pasó, ¿no es cierto? De golpe esta subida del dólar y, como digo, la incertidumbre de no saber qué puede pasar o algo, creo yo que eso llevó a que se caiga mucho el tema de la venta. La realidad de todos los automotrices, hasta los usados. No, no, obviamente, es así, está en todo, ¿no? Igual que todos, sí, 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 hubo una caída importante. ¿Y los vehículos pesados, tipo camiones, cómo están? Sí, bien, obviamente, obviamente, en todo, en todo, sí, 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 en todo hubo una baja muy importante en este mes, se notó mucho en este mes ahora de agosto, ¿no? Sí. ¿Y va a ser optimista para lo que viene? Y sí, o sea, hay que ser optimista en todo, es así, hay que seguir y apostar, ¿no es cierto?, a que todo vaya bien y a que pueda mejorar la situación, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero en cuánto ha aumentado un vehículo aproximadamente? ¿Cuánto fue el aumento de los últimos años? No, no, los vehículos sí, sabemos que los vehículos alta gama se manejan en valores dólares y a lo que aumenta el dólar aumentan los vehículos, obviamente, siempre se va acomodando, pero sí, 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 aumentaron en un número importante, ¿no? Sí, sí, a medida que sube el dólar aumentan también, obviamente, los vehículos, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, 2019, un año complicado, vivimos con optimismo y con ganas de que empiece el 2020, pero a pesar de eso, Mercedes Benz siempre dándole para adelante, esta vez en misiones, acompañando al concesionario Basiluk, un año con muchísimas novedades, empezamos con un camión liviano, producción argentina, esta planta de González Catán, también presentamos un nuevo modelo de auto, el Clase B, va a haber más novedades en autos sobre el fin de año, y también en noviembre, la nueva Sprinter, producción nacional, la primera planta fuera de Alemania, en la Argentina, así que es 2019, a pesar de la situación, dándole para adelante. ¿Con expectativas? O sea, ¿es muy optimista? Surrealista, el 19 está siendo un año muy difícil, pero la vida sigue, Mercedes Benz tiene casi 70 años en Argentina, el compromiso con el país se demuestra a través de la planta, más de 2.500 empleados en Argentina, y bueno, inversiones a través del producto, y bueno, acompañando a nuestros concesionarios. Siguiendo acerca también la situación del sector productivo, seguramente que es quienes venden los vehículos más pesados, ¿cómo analizan la situación en base al pedido que ellos tengan de camiones hacia ustedes? Bueno, claramente el sector de transporte, donde nosotros tenemos los buses y los camiones, está directamente afectado por la crisis económica, y se ve en la caída del volumen que hubo del 18 al 19, casi un 50%. Dentro del mercado que hay, Mercedes Benz es número uno, con nuevos productos, tenemos ese liderazgo que se consigue, como decíamos hace un rato, apostando al futuro, pero sí, es un año donde el sector de transporte se vio seriamente afectado. Bueno, precios, aumentos, ¿cómo se reflejaron? Ustedes siempre venden en dólares. Sí, nosotros estamos siguiendo los aumentos lógicos que tiene el mercado, claramente la contracara es que las exportaciones mejoran, porque hay una mejora, por supuesto, del lado de los costos, y ahí es donde tenemos, tener la ventaja de una planta que puede exportar, en donde Brasil es nuestro principal cliente, y hoy, gracias al mercado brasileño, estamos manteniendo dos turnos de producción.